¡Bienvenidos a Friki Guías! ¡Muy buenas a todos! ¡Hola Jota! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí, Sai? Porque vamos a hacer un top 10 Sí, un top 10. Hace tiempo que no hacíamos un top Eso era 20 Vamos a hacer un top Vamos a hacer un top Aprovechando que estamos ya a final de año, ¿vale? Para hacer un top de los juegos que hemos jugado por primera vez en este 2018 Y que más nos han gustado de forma ordenada, más o menos, ¿vale? Ya sabéis que esto de los tops es un poco subjetivo A veces haces un top y te sale una cosa Lo haces a la semana después y te sale otra Pero bueno, más o menos, hemos hecho un top Aprovechando que estamos a final de año Y que ya, bueno, nos queda algún juego por probar Que seguramente probaremos por primera vez Pero bueno, ya estamos a recta final del año Así que serán los menos de los que hemos pasado, ¿vale? Y vamos a ver todos los juegos Que desde el 1 de enero del 2018 hasta ahora mismo Hemos probado por primera vez Y vamos a hacer un top Empezando desde el número 10 hasta el número 1 De forma individual de cada uno, ¿vale? Pues eso Ahí tiene sus 10 y yo tengo mis 10, ¿vale? ¿Coincidiremos en alguno? ¿Coincidiremos en alguno? No se sabe El tema es que en vez de estar, como hicimos en el top anterior Enseñando juegos y montonando aquí Que al final no se nos ha escuchado bien Solo vamos a enseñar la caja del número 1 de cada uno de nuestros tops Y yo lo que voy a ir haciendo seguramente Y si no lo hago, pues no lo veréis Es poniendo las cajas sobre impresas aquí en pantalla, ¿vale? Así que nada, yo creo que ya esto ha quedado bastante claro, ¿no? Recordad, no es un top de juegos que hayan salido en 2018 Sino un top de juegos que hemos jugado por primera vez, Sae y yo, en 2018 Así que va a haber juegos que no hayan salido en este año, ¿vale? Juegos que han salido anteriores Incluso juegos antiguos Que han salido hace muchos años Y que hayan probado por primera vez en este 2018, ¿vale? Así que yo creo que podemos empezar ya Sí, vamos a empezar por los tops, ¿sabes? ¿Entendemos por el mío? Bueno, pues os vais a sorprender Porque es el único juego que puedo jugar con mi madre Venga, a ver, Sae, ¿no? Es el... Todo, te voy a decir ya El triominos O el triominos O el... Como queráis llamarlo O el triominos O sea, como se llame Pues esas fichitas que son como las de dominó Pero son triangulares Ahí con tres numeritos Van del 0 al 5 Y cada vez que pones tienes que ir sumando Y el que más puntos haga es el que gana También tiene fichas geométricas para hacer O geométricas, ¿no? En poligonales Bueno, que te dan más puntos extras Y tal Y es el juego que más le ha gustado a mi madre Así que es que lo tenía que mencionar Porque probarlo con alguien Que no esté habituado a jugar a los juegos de mesa Bueno, que esté Entraría en la categoría de juegos de mesa Aunque es un juego muy emotivo Bueno, y no... Pero es que ha sido un descubrimiento O sea, ahí se está poniendo en plan Como si no le gustase el juego, ¿sabes? Pero bueno, ya le gusta también bastante Así que, bueno, pues el... El 10 de 6 es el triominos Y bien, vamos a ir con mi 10 Mi 10 es el Barbarossa a Berlín, ¿vale? Este juego, Barbarossa a Berlín Que todavía no ha salido en el canal Porque el triominos sí que lo hemos visto aquí en Freaky Guías El Barbarossa a Berlín se hará próximamente, espero Porque no es fácil de explicar Ya sabéis que los juegos Los wargames de este nivel No son fáciles de explicar Pero bueno, ¿qué es el Barbarossa a Berlín? Pues es un wargame Ambientado en la Segunda Guerra Mundial Pero que tiene las reglas Relativamente parecidas al Senderos de Gloria De hecho, es el mismo autor Y esta es una evolución De la regla del Senderos de Gloria Por lo tanto, pues tiene el mismo movimiento Punto por punto Sigue siendo un juego card-driven De hecho, sí que tiene también dos mazos Pero en este caso Uno lleva al bando de los del eje Y otro lleva al bando de los aliados En la Segunda Guerra Mundial Y empieza el juego Desde el momento de la Operación Barbarossa Cuando los alemanes entran en Rusia a saco Ya veréis la partida Que, bueno, los alemanes empiezan súper potentes Y los pobres rusos empiezan fatal Pero bueno, el juego se va compensando poco a poco Así que este es mi número 10 Los más graciosos son los del eje, ¿no? Porque están todo el rato eje Y pasando al número 9 Pasando al número 9, madre mía Pues los Q Los Q Que son, bueno, juegos de ya sé Bueno, que ahora ya me han cambiado nombre de Sherlock ¿Vale? Pero sí Los juegos, los mazos estos de Sherlock Cuenta, cuenta Los mazos, sí Los mazos son esos de cartas Que son de investigación Que van encontrando pistas Tienen que acordarte Tienen que descartar de cartas Que a lo mejor son pistas esenciales ¿Quién sabe? Sí, que se descartan por abajo Estamos de investigación Y eso pues me ha gustado Los Q, no sé Los Q de, bueno, lo hemos dicho Pero el tuyo, el 10 Es Tióminos de Goliat, ¿no? Sí El Borbarosa Berlín que las acabas de vivir Y los Q que es de GDM GDM Eso es Bueno, vamos a pasar a mi número 9 entonces Una 10 nada más que comentar, ¿no? Ya está, sí Bueno, mi número 9 ha sido El Ganshon Cleva ¿Vale? Que, bueno Que ha sido Fue nominado A Ken Spirters Yare Creo que fue Y, bueno, que ha sido Pues para mí un descubrimiento De estos juegos tan famosos ahora Que tienes que pintar No me acuerdo El tipo de nombre de juego, ¿vale? De estos que tienes que escribir En una hoja Se va tirando dados Y escribes lo que vas tapando Han salido un montón últimamente De este estilo Y bajo mi punto de vista Ha sido, pues El mejor que he probado este año Que he probado unos cuantos Y a mí el que más me ha gustado De hecho Ha llegado al punto de ser Tan sumamente adictivo Que llegué a un momento dado Que lo que es la aplicación digital Que de juego y tal Lo dejáis jugar Porque estaba enganchadísimo Sí, nos hemos visto en Twitter Cómo jugáis, ¿eh? Ahí poniendo las partidas ¡Eh, he llegado a 300! Sí, un saludo a Jorge Por cierto, que me superó el otro día Superó mi récord el otro día ¡Felicidades! Un saludo Y nada, pues un juego que lo quería poner en esta lista Porque es un grandísimo juego Y quería ponerlo en este número 9 Bueno, pasamos al 8 Pues un juego que he visto que es para toda la familia Y la verdad que ha sido divertido Es el Clask El Clask Es muy sencillo Vaya, va dándole a las fichas Para que... Sí, con los imanes No, por debajo, ¿no? Tienen imanes Es verdad que va así Es una bolita Y la ficha para arriba Y tal Tienes que darle a la bolita Y que se vaya tragando el contrario También a otros imanes En la canasta Y cogándola y eso La verdad que es muy rápido de jugar Muy rápido para aprender Y que juegue cualquiera, vaya Sí, es un juego además muy divertido Yo estuve a punto de meterlo también, ¿eh? Pero al final En mi lista no ha entrado ese Pero estuve acerquita Bueno, pasamos a mi número 8 Que mi número 8 es el Spirit Island ¿Vale? Un juego que, de hecho Lo trajo un día Álvaro Un saludo Álvaro Lo probamos allí en la Sludi Y es un juego que me sorprendió mucho Un juego colaborativo Donde los jugadores Donde, pues, hay que intentar Acabar con... Bueno, son una especie de... Es una isla de espíritus Nosotros somos los espíritus Y tenemos que echar a los malditos colonizadores Que vienen a colonizar la isla, ¿vale? Y es un juego que tiene su complejidad Tiene un nivel de dificultad Va subiendo un nivel de dificultad Poquito a poco Y es un juego que Jugamos a nivel básico Pero me encantó, ¿vale? Y tengo mucho... Y de hecho Tengo ganas de jugarlo en castellano Porque la pega es que Lo jugamos en la edición en inglés Y a ver cuando sale en castellano Y podemos jugarlo en castellano Este es Spirit Island Y lo he metido en la lista Porque es un juego Que ya os digo Que me gustó muchísimo, ¿vale? Bueno, pasamos, ¿no? Pasamos al número 7 Y yo en el 7 He metido el símbolo Arcano El símbolo Arcano Un juego, ya veis Que tampoco ha salido últimamente Es que también jugamos Con las miniaturas pintadas Que nos vamos a las cartas Tiramos los dados A ver que nos salen los símbolos Bueno, cuento un poco De qué va, vaya Sí, es de eso De ir haciendo también Esos objetivos de las cartas Sí, que tiras los dados Tú decides con cuál reserva te quedas Los dados que te quedan Los vuelves a tirar Tienes unas fichitas Que te ayudan a volver a tirar también O a coger otro dado Que tiene más posibilidades De que salga el símbolo que quieres Tienes que ir cumpliendo Objetivos de las cartas Sí, es un típico juego de dados De tirar y quedarte con dados Y quedarte con reserva Que a veces puedes tener buena suerte O muy mala suerte Cortar un poco la suerte Hay dos de colores Un juego que está muy bien Es un juego de tipo De eso De los mitos de chulo Que está muy chulo Muy chulo Muy chulo Está muy chulo Bueno, pues Entonces es tu número Mi número 7 Al tuyo Pues mi número 7 Es The Quest for El Dorado O acá El juego en el que sale Manu del agujero Hobbit Vale una carta Pues este juego Un juego además Yo Es curioso porque estoy viendo Aquí un juego de inicia En el top Pero sí Estoy viendo un juego de inicia En el top Es un juego que me sorprendió Sí Es un juego que me sorprendió Bastante ¿Vale? Porque es una especie de carrera A través de salones Pero usando cartas Y esas cartas además De pueden coger otras cartas Que van mejorando Tu combito de cartas Y me pareció un juego Muy divertido Y muy entretenido Y que me sorprende Que aún no haya salido en español La verdad Porque es un típico juego familiar Que seguro que lo peta en español Así que este juego Bajo mi punto de vista Recomendado De hecho Mi número 7 Es la lista ¿Vale? Pues vamos al número 6 De mi lista Y he metido El Dungeon Time Que es un juego también De cartas Es colaborativo Y de memoria Y además tiene como Una campaña y todo Este sí está en español ¿No? Este lo he sacado Es de Last Level Y de eso pues me gusta Que es colaborativo Y te tienes que ir acordando De lo que tienes que ir Metiendo en la mochila Los elementos ya Sea lo que haga falta De hecho bueno Las pociones De hecho este sí está en friki guías Y los Q También están en friki guías Que no lo hemos dicho Sí tenemos vídeo Así que vamos a ver de qué va Y este Dungeon Time Pues también está aquí Vídeos en friki guías ¿Vale? O sea que es un juego Pues un juego de colaborar ¿No? Y cuando canta Sí Está guay Tenía que meter Un colaborativo también Bueno pues mi número 6 Es pues los Q ¿Vale? Pues yo Este es el primero Que repetimos ahí yo Aunque yo lo metí Un poco más arriba ¿Vale? Porque a mí Bueno que esos son los Q Los Q son juegos Te lo comentas ahí Te lo comentas ahí Un poco por encima Pero son unos mazos Pequeñitos Súper baratos Que te los compras Y tienes que resolver Pues una especie de misterio ¿Vale? Que cada mazo Tiene un misterio distinto Y pues eso Hay niveles de dificultad Las cartas Cada jugador sabe sus cartas Pero no se ha hablado de más Puedes descartar las pistas Si querés que no es valiosa O ponerla encima de la mesa Pero en función de Las pistas que uses o no uses Pues tendrás mejor opción Y bueno La verdad es que Un juego Un auténtico descubrimiento De hecho eso Lo han cambiado al nombre Lo han puesto Sherlock Que ya es la saga En vez de la saga Q Es la saga Sherlock Pero los juegos son los mismos Vaya Y es un Son juegos muy muy recomendados Y he recomendado ver No solo ver el vídeo Sino probar al menos Uno de estos mazos Que son muy baratos ¿Vale? Bueno Está muy bien Mi número 6 Pues vamos al número 5 Yo he metido en 1906 San Francisco Es un juego de Looping Gaze Que la verdad que Me ha molado al final De unas cuantas partidas He dicho Oh que guay Vas ahí construyendo Aunque jugamos mal al principio Reconstruyendo Nos lo dijeron en nuestro vídeo Nos lo dijo en el comentario Pedro Soto Que jugamos mal una cosa Que cuando construyes Hay que también Ir uno hacia la derecha En el track este que hay En los planos En los planos Que eso no lo hacíamos nosotros Pero bueno Tampoco ha cambiado mucho Lo que es el juego Al igual que en la excavación Si construyes donde hay Las piedrecitas esas Pues también sube Hacia arriba La excavación Y eso que tiene varios objetivos También que están ocultos Y no sabe lo que tiene el otro Y así Sí bueno Un juego para eso De ir haciendo acciones Es muy divertido La verdad que está muy bien Es un juego que además Que parece de cartas Y cajas pequeñitas Pero luego lo ves Tiene un montón de chichas Un montón de estrategias Y muy divertido Totalmente de acuerdo Es rapidillo también Aunque no es Aunque no es Mi número 5 Mi número 5 Es el Flank Rouge Vale que de hecho Lo he jugado Hace nada Otra vez de nuevo El Sludi Porque yo lo probé En su momento Lo jugué con Piru Con Iván De cuenta de un juego Y no me acuerdo Con quien más jugué Y hace poco Lo he vuelto a jugar El Sludi Y la verdad es que Es que a mí ese juego Me flipa Yo de joven Era muy aficionado Al ciclismo De joven De joven Porque ahora es muy viejo Vaya Ya vi las canas por aquí Ahora es Matusalén Últimamente sigo Menos el ciclismo Pero el juego Es una auténtica pasada De hecho Captura muy bien El espíritu del ciclismo De las subidas De las subidas De la montaña De las bajadas Del hecho de tener Un Sprinter Y un rodador Que el rodador Es un poco más regular El Sprinter Ya los tiene más rápidos El tema de ir a ruedas Los pelotones El cansancio Y luego que es súper divertido Súper ágil Y es Es muy impredecible Pero a su vez Puedes poner las cosas muy bien Es una auténtica pasada De juego este Flaming Roach Y me encantó Y de hecho Lo he metido en el 5 Y a punto de estar Subiendo un poco más para arriba Y todo Así que Me ha gustado muchísimo Está todo muy bien puesto Vale De Vir por cierto Ha sacado el Flaming Roach Bueno Pues continuamos Vamos a Mi número 4 Es Pocket Mars Empezamos ya en la zona caliente El Pocket Mars Que lo ha traído Two Tomatoes Los dos El Pocket Mars Y que la verdad Me ha gustado mucho Las primeras partidas Estaba así como perdidas Pero como ya sabes Cómo jugar Hasta jugando En sola En solitario De hecho es un juego Que yo le he decidido Hacer un inciso Que yo normalmente No se suele llevar juegos Para jugar en solitario Y este se lo llevó Para jugar en solitario Vaya Así que es una cosa sorprendente Tanto le gustó Y le he botado ya Pensando a ver Cómo ganar a Jota Porque De modo ya Sin Hacerlo todo optimizado Unas 14 o 15 partidas Le hemos dado ya me parece O sea Es una exageración Hemos jugado muchísimo O la parte de arriba O la parte de abajo Según si las tienes en la mano O las tienes puestas Boca abajo O se las puede quitar A los demás O Vaya Es optimizar tus acciones Porque Tiene su puntillo Vaya Que eso es lo que me ha gustado Es de cartas Y adictivo Luego después de una partida Que arras otra Bueno Pues ese es el número 4 De esa vez Te lo puedo llevar A cualquier sitio Vale Pues mi número 4 Es el Black Orchestra Vale Que es el de Ya sabéis De Ludo Nova Que es donde tenemos Que hacer una conspiración Somos alemanes Pero somos alemanes De nazis de los buenos Porque tenemos que hacer Una conspiración Para intentar cargarnos A Hitler Vale Y entonces es súper complicado Es colaborativo Y es un juego Tiene varios niveles De dificultad Vale Y es un juego Donde la tensión Se palpa en el ambiente Y que es muy 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 divertido Vale Este Que además lo trajo Un día a mano De ese mantenimiento Un abrazo Un saludo a mano Y lo probamos Y nos gustó mucho Por lo menos a mí me gustó mucho No seas ahí A ti sabéis Pero vamos Que lo he dicho Que es mi número 4 Ahí estaba el Flame Rush Este ahí Pero al final Me metí el número 4 Me gustó mucho Bueno Pues Pasamos al top 3 Al 3 En el 3 En el 3 se ha metido Un exit De todos los que hay De David Pues se ha metido Uno de ellos Que probé Que es el El tesoro hundido Me ha gustado Como ha ido Que ha ido Como paso a paso ¿Sabes? No ha ido tan Que te descoloca tanto Y creo que Si eligiera uno Para jugar por primera vez Creo que sería El tesoro hundido Porque te guía Paso a paso Y después ya Con los demás Exits Como es más Decir Uy el libro Que página miro Y tal Pues ya vas Sabiendo más cosillas Sin entrar en spoilers Sin entrar en spoilers Sí Es complicado Pero metería ese Vale Sí Es otro colaborativo Sí He metido otro colaborativo Bueno Los Exit De Marco Incanbran De Viv Sí Y que pienso Pienso Llevarme este Para jugarlo con la familia No voy a hacer Ya lo tienes A ver Sí Lo tengo ya guardado A ver Juega dos veces O sea Eso te da el megavicio ¿Vale? Por eso se juega dos veces Pero bueno No tiene nada Y ya está Bueno pues A mí también me gustó mucho Este Exit Ya es el Este es el Octavo No porque ha salido Tres Este es el séptimo Y luego está El original Es que es el octavo ¿Vale? Este es el séptimo Y nada Ya hay ocho Exit Y bueno pues A cual mejor La verdad que están todos Están muy bien Bueno yo ya empiezo Mi top 3 A ver cuáles Con juegos así ya Ya sabéis Como me gustan mis juegos Ahí pesaditos Y con el Jundia Pues he metido el top 3 El Call of the Project Como no podía ser de otra manera Ya sabéis La evolución espacial Del Terra Mística Contabelos es Contabelos modular Y que Pues eso Que es una Que habéis visto aquí en Freaky Guía Es una técnica pasada De este juego A mí Terra Mística ya me gustaba muchísimo De hecho me gusta muchísimo No es que me gustaba Como si ya no podías jugar nunca A mí Terra Mística Me gusta muchísimo Pero este Call of the Project Pues le da una vuelta de tuerca Y es muy divertido Así que Muy divertido Y una única pasada de juego Este sí que es raro El que lo prueba Y no le gusta Si le gustan más los juegos Un poco más duretes ¿Vale? Porque es verdad Que igual no es para todos los públicos Pero ya sabéis Que a mí me gustan los juegos Así Con el Jundia ¿Vale? Pues Call of the Project De Maldito Games ¿Vale? Este juego Este está Mi top 3 El número 3 Vale Pues ahora vamos Al top número 2 Y el mío Me he metido El Dice Hospital Dice Hospital Este es muy reciente Es un juego que he traído De esos Maldito Games Y que bueno Es de dados Pero fíjate Que tirar los dados Hay que curar los dados Aunque se tiran Pero vaya Se cura Y con los mipers También te vas colocando En sitios para curarlos Que me ha gustado también Porque a partir de 10 años Es que puedo jugar Con mis sobrinos También Además un poco Verdad que tiene un rollo Que parece un poco Un juego un poco más solitario ¿Vale? Pero tienes tus cositas En plan de Cogerte esa loseta Que no te la quite nadie Cogerte una ambulancia más baja Para que ser el primero Cogiendo las cartas También tiene un poco De interacción Pero no es una interacción Muy Muy que Esto que Fastidies mucho al otro ¿Vale? Y eso que es verdad Es cosa de hospitales Y tal Pero al final Les ha quedado bonito Hospitales de dados Y todo Que menos mal Que es hospitales de dados Hay que curar esos dados De test Bueno Pues Yo voy a pasar Mi número 2 Que también es un juego Con bastante enjundia Y que asusta un poco La primera vez Que ves el tablero Sin saber la explicación Que es el Teotihuacán O como lo llaman El Esludi El Esludi El Esludi El Teotihuacán El Teotihuacán Pues ya sabía Habéis visto aquí en Frequillas Un juego Donde pues Tiene temática Pues esto Ya sabéis De los antiguos No sé si son mayas O inca Siempre me lío Siempre me lío Con esas civilizaciones Lo siento mucho De la gente De esas zonas Pero es que la verdad Es que tengo un cacao A la cabeza Que no veas Y que tiene pues Dadetes Pero esos dadetes En realidad No se tiran ni nada Sino que representan Digamos como La edad Del dado O algo así Que según Va moviéndose Va subiendo Y cuando llega a seis El dado Se supone que se muere Y puedes elegir Una recompensa nueva Y puedes construir La pirámide Es tan bonita Con todos los símbolos Estos tan extraños Subes en los tránsitos De los dioses Subes en el tránsito De las pirámides Puedes construir Adornitos Las casitas también Puedes construir casas Subes en la avenida De la muerte Cuando te van palmando Bueno Un montón de formas De puntuar Un montón de formas De adorar De coger recursos Bueno Es un juego Súper completo Que cuando ves el tablero Parece Parece muy intimidante Pero que luego Es bastante sencillo De jugar Porque además Realmente solo son Tres cosas O vas y coges cacao O vas y haces la acción Adorando O vas y haces la acción Sin adorar Ya está Es muy sencillo Y muy intuitivo Así que un juego Que es el Teotihuacán Un descubrimiento de este año El Teotihuacán O el Tito Juan Y me ha gustado Con cariño El Tito Juan El Tito Juan Y me ha gustado muchísimo Y lo pongo en mi número 2 Bueno Y ya Ahora pasamos a los Al número 1 El número 1 Este Ya hemos dicho Para no tener La mesa llena de juegos Doble 1 Hemos puesto Tenemos aquí las cajas Del número 1 Por aquí cerca ¿Cuál creéis que sea Nuestro número 1? Pensadlo Antes de que lo digamos ¿Lo habéis pensado ya? Ya Bueno pues vamos a empezar Cómo serán los próximos Sí El cerca y lejos Creo que es el próximo ¿No? Ya será el principio de año Me parece El que lejos Dentro afuera No sé Como sea Pues sí La verdad que Se trae narración La verdad que a mí me mola A mí este juego También me gustó bastante Aunque he de decir Que no está tampoco En mi top 10 Porque Mi número 1 Es un juego Que va a taparme Es el Anacrony Es un juego Que ya veis Que como si lo mola Que adelante No se me ve ¿Vale? Voy a poner por aquí Para que se me pueda escuchar Por el micrófono ¿Vale? Pues es el Anacrony Este juego de David Tucci Que me acabo de dar cuenta Que tenemos la caja Oh Dios mío Tenemos la caja puesta al revés Sacrilegio Ahora lo pongo de derecho ¿Vale? Y bueno De este juego Que os voy a contar Si habéis visto el vídeo Aquí en Freaky Guías No habéis visto Lo recomiendo Pero es un juego Donde no solo Las mecánicas Son súper originales Que a mi es algo Que me gusta Que las mecánicas Sean originales Sino es que además El tema es original Porque es un juego Donde es un mundo Post apocalíptico Pero ese apocalíptico Lo produjo un meteorito Que trajo un material Que permitía viajar en el tiempo Y ese viaje en el tiempo Permite coger recursos propios O sea coger cosas tuyas De tus turnos futuros Y usarlos Y luego tienes que devolvértelo ¿Vale? Es una cosa súper divertida Y que ya digo Súper original Y me encanta Me encanta Me encanta El hecho De que se puede hacer Esto de coger recursos Y viajar en el tiempo De un lado a otro Y que quede tan bien Engranado todo Y encima Es una La mecánica De colocar los trabajadores En tu tablero Que los puedes colocar normal O luego usar O las token Que traen aquí O las minis Que trae La expansión Que traen minis Aunque realmente no hacen falta Pero son súper bonitas Estas minis Pues esto ya le da un plus Que a mi personalmente Me encanta Un euro Un euro Increíblemente excepcional Y con unas minis Que lo flipan Pues obviamente Tenía que ser Mi top 1 del año Pero desde el blanco Así que ya está Bueno yo lo voy a quitar de aquí O por lo menos lo voy a volcar Para poder seguir hablando Este es mi top 1 Y este se ha sido el top 1 Es ahí Bueno este ha sido nuestro top ¿Vale? Mira si lo pongo aquí Se ve que se ve más amable Sí Se ve un poquillo Y ya está ¿Qué os ha parecido Nuestro top? ¿Cuál es vuestro top de 2018? Poned Poned por favor Eso Poned vuestro top De juegos probados ¿Habéis jugado? Por primera vez En 2018 Ponedlo en los comentarios Que decías Eso Los que habéis jugado en 2018 Los juegos que habéis jugado Y habéis dicho Oh este me gusta Me ha sorprendido O creía que no me iba a gustar O no me gustó la primera vez Pero después de la décima partida Algo así No sé También os digo una cosa No es fácil Ya lo veréis Si os ponéis a hacer los comentarios No es fácil Quedaros solo con 10 juegos Y ordenarlos ¿Vale? A veces Yo habría hecho De hecho El otro día Cuando se me ocurrió este vídeo Empecé a hacer un top 10 Mental Y ordené de forma distinta Metí algún juego Que luego lo he sacado Y al revés ¿Vale? Entonces Es difícil hacer un top Pero es que Por suerte En España salen muchos juegos Buenos todos los años Y encima Es raro Que no pruebes algún juego Que sea antiguo Que vale mucho O sea Que lo pruebes por primera vez Ese año Como ha pasado este año Por ejemplo Con el Clash para SAEI O por ejemplo Con el Simbol Arcano El Simbol Arcano es un juego Tiene su tiempo Pero es un juego que a SAEI Le ha gustado mucho Y son juegos que Para este top Sabéis Juegos probados por primera vez En 2018 ¿Vale? Y ya está Como siempre Esperamos que haya gustado el vídeo Este vídeo además Nos va a servir Para desearos Unas muy felices navidad Y unas felices fiestas Y unas felices fiestas Y un feliz año nuevo Y todo el tema ese Y que esperamos Que disfrutéis mucho De esta navidad Que os regalen muchos juegos Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Que juguéis mucho Hasta la próxima Adiós